bueno pues aquí ya vamos a checar nuestro chocoflán ya sale limpio el parque pues ya lo saqué del horno queda bien bonito quiero agradecer mucho a doris stories case y más doris case doris case en more este yo desde que vi a ella como lo hacía la técnica de hacerlo separado me gustó lo trate y si queda muy bonito yo antes lo usaba lo ponía todo todo junto y no se me separaba así bonito bueno pues este chocoflán lo vamos a estar desmoldando el sábado el sábado lo voy a estar desmoldando ya tengo un vídeo ya lo había hecho anteriormente ya tengo un vídeo de cómo lo hice y me encantó queda perfecto se queda separado todo bueno pues espero que te haya gustado el vídeo la receta está en el vídeo anterior y pues gracias a doris porque de doris también he aprendido muchas muchas técnicas muy buenas sigan las y no las siguen aquí la deje la voy a dejar etiquetada saluditos y hasta la próxima y también te cuento que se llevó en el horno después de los 30 minutos se llevó una hora con cinco minutos para que saliera el palillo limpio este quise también compartirte este dato porque a veces pues si se nos lleva más de la hora entonces si se me llevó una hora cinco minutos ya cuando agregue la mezcla de la harina bueno ahora sí me despido gracias a todos y bendiciones hasta el próximo vídeo